A ver, un poquito de juego, un poquito de Fobal, Rodríguez. Qué difícil, ¿no? Llegó para la apertura 98, Berni. Y arrancó marcando de cabeza frente a Belgrano. Mirá la cantidad de goles de cabeza que tiene. Es increíble. Recuerdo que en algún momento hicimos el repaso y eran la mitad, más o menos. O por ahora estoy diciendo demasiado, pero... Mirá, por ahora los tres primeros de cabeza. A Belgrano, Newell's y Racing. Primero con la pierna izquierda. A Colón. Fueron dos aquel día para ganar 3-1. Frente a River. Con Argentino, de cabeza, de vuelta. Y la cantidad que ha hecho en el nuevo gasómetro. Contra Unión. Está claro que la mayoría de los goles de Romeo son a menos de 10 metros del arco. Claro. ¿Está bien? Claro. Mirá, hasta ahora ninguno. Ninguno más allá del punto penal. Gran gol frente a Ferro. Gran gol. A veces ni siquiera necesita una buena definición. Romeo. No, no, no. Es empujarla. Tic. Bueno, esto es lo que tiene, ¿no? Cómo sabía y sabe despegarse un metro del defensor rival. Pero la cantidad de veces que define con la cabeza es increíble, ¿eh? Me llama la atención. También es el oficio y la habilidad para estar en el lugar justo. Y la capacidad también para, fíjense, ahí de espalda fue a buscar la pelota. Triplete frente a Gimnasia. Ahora contra Huracán. Este día San Lorenzo y Huracán jugaban con Huracán descendido. Terminó siendo empate. Otro más de cabeza. Frente a Racing. Vamos al segundo semestre del 99. El tema con Romeo que venía... Y volviendo al arquero, ¿eh? Es una rareza contra Unión. Qué buen cabezazo. El tema de Romeo que venía con muchas lesiones. Este es un tema muy importante. Perdón, contra Racing. Son los tres goles contra Racing. Y recién veíamos contra Unión de Santa Fe frente a San Pablo en Brasil por la Copa Mercosur. La capacidad goleadora no la va a perder nunca, Romeo. ¿Verdad? Sí. Otra vez de cabeza. En un equipo que ataque, que le genere fútbol, no caben dudas de lo que puede hacer Romeo. Es llamativo, ¿eh? Otro más, ¿no? Sí, sí. Contra Talleres y contra Católica consecutivos. Dominando y definiendo otra vez contra el equipo chileno. Fue doblete aquel día. A Chacarita. A ver. De rebote. Bien de goleador. Rechaza al defensor. Le pegan la pantorrilla y entra. Y acá marcando un doblete contra Colón de Santa Fe. Y otra vez de cabeza. Pippa Esteves, uno de sus mejores socios. Pase profundo. Romeo que juega contra la posición adelantada. Heruda Arquero y define. Está claro que parte como un revulsivo para el equipo. Como un hombre que entrando en la última media hora de partido puede ser fundamental. Qué gol raro frente al equipo que lo vieron hacer, frente a estudiantes. Sobre todo si tenemos en cuenta, apoyándonos en el tema de las lesiones. No estamos diciendo que Romeo no puede jugar todo un partido entero, ¿eh? Mirá que golazo. Antes contra Belgrano de cabeza, ahora contra River. Fue empate 2 a 2 el día que River se coronó campeón en la apertura 99. A Talleres. Los dos le hizo a River aquel día, ¿eh? Y a Talleres también. Otro doblete. En el clausura 2000. Mirá. Oh, esto es increíble. Marteño era el rival, ahora Ferro en el nuevo gasómetro. Bueno, por si alguno no lo sabe, Bernie Romeo es el máximo anotador en la historia del nuevo gasómetro. Pero fíjense el altísimo porcentaje de goles que tiene marcados en su carrera en el estadio de San Lorenzo Armagro. Esa es Romagnoli. Sí, señor. Toma y hace lo, le dijo Pipi. Contra Belgrano en Córdoba. Es también llamativo esto de goles con un solo toque. Casi todos. Claro. Uy, el día que San Lorenzo jugó con la remera emulando un cuervo. En cancha de River. Tipo Borussia Dortmund. Por los colores, ¿no? Sí, claro. Contra el Mineiro de Brasil. Ahora contra la Academia. Todo en el torneo Apertura 2000. Frente a Peñarol en la Mercosur. Linda casa acá de San Lorenzo. El equipo gris, camiseta gris, con los vivos azules y rojos. Digo, el equipo que más diseño diferente de camisetas ha tenido en los últimos tiempos. Otra vez de cabeza. Sí, bueno, pasó la que era muy parecida al Barcelona. Ya lo vimos. Claro, claro. Mitad de camiseta azul y mitad roja. Claro. La del centenario del Barcelona. Claro, como la de Ñuves y Colón, pero azul y roja. Claro. Contra Huracán. De cabeza. Yo creo que de los jugadores de menos de un metro ochenta es el mejor cabeceador que he visto en mucho tiempo. Alanuz. Doblete. Mirán. Sí, sí. Es increíble. Era por lo menos la mitad de cabeza y creo a esta altura que son más. Ahí desviándola en el cementerio de los elefantes. Contra Central en el nuevo gasómetro. A ver cómo resolvió. Desviándola. Metiendo la cabeza y desviándola. A Chacarita. Uh, mirá qué bombazo extraño en Bernie y Romeo. Además, la mayoría de ellos cerca, muy cerquita del área chica. Muy cerquita, si no solo en el área chica, ¿no? Tres le hizo aquel día a Chacar. Fue goleada cuatro a cero de San Lorenzo. Un jugador muy inteligente para picar, para generarse espacios. Qué golazo frente al Gentino Junior. De los más lindos que ha hecho. A Gimnasia. Eludiendo a San Esteban, aunque con un rebote que lo favorece. Ya en el marco del clausura 2001. Este es el torneo en el cual San Lorenzo fue campeón. Le marcó a Newells. También a Belgrano. Por la cuarta. Por la quinta. Almagro. Se está preparado Quique Feldman, ¿eh? Con un técnico de primera división. En minutos estaremos con él, ¿eh? Frente a Lanús. Cinco a cuatro. Ganó San Lorenzo. Un partido épico. Bajo la lluvia. Y él marcó dos. Ahí está el segundo. Otra linda casaca del ciclón. Contra River. Este día River perdió tres a uno. Pero igual San Lorenzo terminó siendo campeón. Frente a Vélez. Recuperándose del golpe frente a River. Un triunfo fundamental de San Lorenzo en aquel torneo con el ingeniero Pelerini como entrenador. A nuevo dos a cero el ciclón. Frente a Central en Arroyito. Uh, esto fue sobre la hora. Me acuerdo. Perfecto. Tres a dos. Sobre la hora. ¿Quién lo iba a hacer? Mirá el gol. Mirá el gol que hizo. Nada. Empujándolo en la línea. Pero claro, ahí estaba. El enamorado del gol. Bernardo Romeo. Ahora pase de Leo Rodríguez. Centro de Tucio. Y definición de Berni y Romeo frente a Talleres fueron dos. En aquella décimo tercera jornada de clausura. Hay que decirlo, en este torneo Bernardo Romeo fue el goleador. Esa Lorenzo. Contra Argentinos también marcó dos en la anteúltima fecha. Increíble. Y ahora me sorprendo yo con los goles de cabeza. ¿Viste? 15 goles hizo Romeo en este torneo. Hay muchos que son centros potentes como este, con comba bien hacia adelante. Pero hay muchos que la pelota cae muerta en el área. Y él saca muchísimo esa pelota muerta. Que generalmente para otros jugadores es un inconveniente. Que la pelota te caiga tan divianita. Claro. Flamengo, Olimpia y Nacional. Los rivales que veíamos recién en el marco de la Mercosur 2001. Que San Lorenzo también ganó de la mano del ingeniero Pellegrini. Centro de Erbiti, mirá. En el medio, Newells es otro de los rivales. Pero ya en el torneo local. Frente Olimpia, a ver. Mirá este gol. Increíble. Contra Olimpia de Paraguay. Por la primera ronda de la Mercosur. Aquí también fue determinante. Berni marcando contra Cerro Porteño. Doblete. Fue fundamental para que San Lorenzo sea campeón. Marcó frente a Corinthians. En el Paca en Buc. Y también en el 4 a 1 en la semifinal. En el partido de vuelta de aquella Copa Mercosur. Es increíble la cantidad de veces que los centrales están mal acomodados. Pero no es que están mal acomodados. Es que están muy bien ubicados, Romeo. Totalmente. Y eso es un atributo de él. 100% de él. Eran dos los goles frente al Corinthians. Mirá qué golazo de cabeza. Ganando, anticipando. Frente a Racing. Ya en su regreso. Sí, esto es la segunda etapa de Berni y Romeo. Esto fue el día que Racing ganaba 3 a 0 y perdió 4 a 3. Dos goles hizo. Estamos en la apertura 2007. Frente a Lanús. Claro, Romeo marcó dos goles este día. Digo, Romeo se había ido después de ser campeón en el torneo local. Campeón en la Mercosur y siendo goleador en ambos torneos del equipo. Se había ido en un momento fabuloso. Por eso dejó ese aura de ídolo. Y volvió a marcar goles importantes. Aquí frente al gimnasio de Jujuy. Contra el Potosí, Real Potosí. El día de San Lorenzo le dio vuelta, ¿te acordás? Claro. Perdía 2 a 0. Hizo el gol Romeo y terminó ganándolo 3 a 2. Claro. En la Copa del 2008. Frente a Central. En el estadio único de La Plata, aprovechando el error de Kletniki. Contra Jujuy. Berni y Romeo marcando en la tacita de plata. De rebote. Pegó en el trasero y se la llevó puesta. Vuelve el enamorado del gol. Vuelve Bernardo Romeo. Al nuevo gasómetro. El estadio del que es el máximo anotador. El jugador que más goles hizo en ese estadio es Bernardo Romeo. Este fue un gol muy importante, ¿te acordás? Estabas en la cancha. Claro, sí señor. Frente a Vélez en la apertura 2008. Ganó 1 a 0 sobre la hora el ciclón. Torneo en el cual parecía encaminarse un gol de un título local. Y lo terminó perdiendo en el triangular. Russo le dijo, entra y hacelo. Y lo hizo. El gol, ¿no? Contra Cienciano en la sudamericana. Dos goles. Quedan poquitos, ¿eh? A River. Apertura 2009. De cabeza, una vez más. Mirá, ¿eh? A los 42 minutos. Sí. Un especialista en hacer goles sobre la hora, Bernardo Romeo. Otra vez de cabeza contra Central en el nuevo gasómetro. Achaca de cabeza. ¿80%? No sé, pero 70 seguro. Alanuz definiendo al segundo palo. Perdón, los dos goles contra Achaca. Ahora sí vamos a ver el gol frente Alanuz. En guidiarias. Y el último gol que hizo con la camiseta de San Lorenzo. El número 96. Oficial. Es este. Contra Newells. Pero, Berni dice, tengo 97. Él argumenta que tiene 97. Cuenta este. En la Sudamericana. Frente a River. Por penales. Romeo se lo adjudica. Claro, está... Con la Sudamericana. Yeah, que sea, 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 que sea. Gracias.